suministramos instalamos y reparamos cerraduras o chapas anti pánico hacia aquí también se reparó esto abrimos ella no estaba cerrando ya cerramos tratamos de empujar hacia afuera y no se abre master key ya toda cerradita ahí es como que pegarle una sacustadita porque está pegando acá pegando acá sino que no he recomendado darle martillo como se ve aquí que ya le han dado martillo Master aquí Medellín esto aquí en cuarto de alto voltaje cerradora antepánico por fuera no abre sin la llave por dentro si debe de abrir ahora aquí le ponemos la llave la giramos y ahí si abre cerramos con la otra la jalamos así simplemente y no abre obviamente ya tiene su averiación y así la vamos a abrir abrimos aquí arriba estaba todo suelto aquí arriba está todo suelto se le reparó y se le organizó ya no se abre y abajo si no tiene abajo no tiene más de aquí Medellín más de aquí Medellín y 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 Gracias.